El West Ham United ha hecho oficial que están dispuestos a escuchar ofertas por Javier El Chicharito Hernández, y esto abre la puerta una vez más para que el mexicano emigre de su actual equipo. Pero ¿cuáles son sus opciones? La mejor opción para el atacante azteca sería la de quedarse en algún equipo del fútbol europeo, aunque por el momento no se sabe de ninguno que esté interesado en sus servicios. Es claro que El Chicharito no podrá llegar a un equipo de élite, y su precio que ronda los 19 millones de dólares lo coloca en el espectro de un equipo de media tabla en ligas como la de España, Alemania, Italia o Francia. Pero habrá que esperar a saber si existe una oferta formal por el aún jugador de los Hammers. Una opción más viable, pero que sería un paso atrás en la carrera de Hernández, sería la de ir a un equipo de la MLS. En concreto, se dice que Los Ángeles FC, equipo donde ya milita Carlos Vela, tiene los ojos puestos en El Chicharito, y la temporada de la MLS comienza a finales de febrero, por lo cual el mexicano tendría bastante juego para llegar a punto al Mundial. Aunque el nivel de la Liga no sería el óptimo. Y aún existe una posibilidad más para Javier Hernández, y esa es la de regresar a su natal Liga MX. Por supuesto que el primer interesado en repatriar al Chicharito sería el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara, aunque podemos apostar a que no sería el único interesado en los servicios del goleador histórico del tri. Ya veremos en qué termina esta historia, que tiene como protagonista a Javier Chicharito Hernández, quien definirá su futuro antes de que termine el mes de enero. Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Sí. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas, para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!